Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar el bloqueo de pantalla en HTC U11 Live. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes. Y luego en Ajustes buscamos la pestaña, en este caso, Seguridad y Ubicación, y pulsamos Bloqueo de Pantalla, esta opción. Y ahora aquí podemos ponerle al dispositivo un patrón, un pin o una contraseña. Vamos a ponerle un patrón. Entonces aquí dibujamos nuestro patrón, es importante recordarlo, luego pulsamos Continuar. Y confirmamos el patrón, lo dibujamos otra vez y pulsamos Confirmar. Después de eso hay que configurar notificaciones de pantalla de bloqueo. Vamos a ocultar, por ejemplo, todo el contenido, entonces marcamos la opción No mostrar notificaciones y pulsamos Listo. Y ya está, cómo es el patrón. Ya está en uso, ahora al desbloquear el dispositivo hay que dibujarlo en la pantalla. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.